La Glorieta será el escenario de una exposición histórica, una muestra con las obras de la generación de escultores más grande que ha dado Murcia en su historia reciente. José Planes, Antonio Campillo, Francisco Toledo, José Hernández, Juan González Moreno, José Molera, José Carrilero y José Toledo. Es una exposición única puesto que, como digo, es la primera vez que se consigue reunirlos a todos y además con un esfuerzo importantísimo desde colecciones públicas y privadas que de manera generosa y altruista han contribuido a que esta exposición tenga lugar. Pero, lógicamente, siempre detrás de esto hay quien lo ha conseguido, quien ha conseguido reunirlos y además ha conseguido articularlo no como una mera aposición de obras de arte, sino con un criterio no solamente artístico, sino también científico, dotando de un discurso intelectual a toda esta exposición. Se trata de una muestra con medio centenar de esculturas de mármol, piedra y bronce realizadas por los geniales artistas murcianos. Algunas de estas obras reflejan los momentos más importantes de sus autores, mientras que otras son piezas por descubrir. El siglo XX murciano tiene una generación de escultores como no existe otro en el panorama nacional. Ninguna región española, ninguna, goza de un colectivo tan excelente como el que ahora presentamos en esta muestra con el título Murcia, una generación de escultores. Esta sala es impresionante. La cultura mueve el mundo. Y esta sala está moviendo la ciudad. Han pasado 18.000 personas. Son noticias que yo he recibido. La muestra Murcia, una generación de escultores, estará disponible desde esta tarde y hasta el 30 de junio en la sala de exposiciones del Ayuntamiento Capitalino.